de la provincia de Loja, Verónica Arias. Gracias, señora presidenta, compañeros legisladores. La UNASUR se constituyó como un organismo en el que pueden converger varios tipos de acuerdos, comerciales, sociales, políticos, de seguridad, entre otros, y que además funciona como un organismo supraestatal de redefinición de las reglas de juego de relación de América con el mundo. Bueno, yo creo que este debate debe centrarse en cómo integrar la integración. El verdadero tema de análisis y de debate es la convergencia. En América tenemos varios organismos de integración, la CELAC, la UNASUR, el ALBA, el MERCOSUR, y ese debería ser el tema de debate en esta mañana, compañeros. La UNASUR está en vías de consolidarse como un espacio amplio de integración regional que permita reconocer una verdadera identidad colectiva suramericana. Pero además es necesario, compañeros, trabajar para fortalecer la capacidad de generar decisiones vinculantes que produzcan cambios radicales en el comportamiento de los Estados miembros. La declaratoria del 17 de abril como el día de la UNASUR debería ir acompañada de acciones concretas, como por ejemplo la reunión de cancilleres de los Estados miembros de la UNASUR que permitan evaluar los avances de la integración sudamericana. A ello deberíamos apuntar, ese debería ser el trabajo de los organismos de integración. Pero yo creo, compañeros, que todavía falta trabajar para poder lograr una verdadera integración sudamericana cuando logremos integrar los organismos de integración que tenemos por decenas en América Latina y con ello poder consolidar una lucha en contra de las desigualdades económicas de los pueblos de Sudamérica. Muchas gracias, señora presidenta.